Muy buenos días, estimadas estudiantes. Bienvenidas a su clase virtual de Aprende en Casa de presentación de María. Bien, estimadas estudiantes. Ya empezamos una nueva sesión de aprendizaje. Bienvenidas, el día de hoy iniciamos con la sexta unidad. ¿De acuerdo? El propósito de esta sesión de aprendizaje es representar datos y aplicar criterios de probabilidad para resolver situaciones problemáticas. Y que tú puedas expresar la comprensión del tema con un lenguaje estadístico al resolver situaciones aleatorias. La competencia con respecto al tema desarrollar es resuelve problemas de gestión de datos. Y nuestro tema es probabilidades. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, a ver. El tema de probabilidades es un tema muy bonito. Recuerden que cuando ustedes resuelven problemas, resuelven diversas situaciones que pueden englobar situaciones estadísticas, algebraicas, aritméticas o geométricas. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de probabilidades, hablamos de situaciones problemáticas aleatorias. O sea, del azar. Acá hay unos conceptos básicos que debes entender. En verdad es bien sencillo. Por ejemplo, hablemos de lanzar un dado, por ejemplo. Un experimento de la teoría es, por ejemplo, lanzar un dado. Quiero lanzar un dado. Cuando tú le haces un dado, digamos, sobre la mesa, tú no sabes exactamente qué es lo que va a salir. Pero si sabes, podrías prever cuáles son los posibles resultados que salgan. Un dado tiene seis caritas y es el número de uno al seis. Yo puedo saber los posibles resultados. Yo sí, puede que me salga uno, puede que me salga dos, tres, cuatro, cinco o seis. ¿No? Ese conjunto de todos esos posibles resultados se le lleva al espacio muestral. Acá lo simboliza con E. En otros libros, otros autores le ponen un omega. ¿No? Es también otro símbolo. Lo vamos a usar como nuestro espacio muestral. Y aquí he puesto todos los valores posibles que se puede obtener al lanzar un dado. Bien, que serían todas las posibilidades. Pero, digamos que yo quiero un resultado en particular. Le pongo una condición. Quiero poner una condición para obtener un resultado que cumpla con la condición que le he dado. Eso le llama suceso. Y un suceso, a los resultados de ese suceso, son valores posibles de un experimento aleatorio. Pero que obedecen a un criterio que tú quieres, digamos, obtener. Por ejemplo, en el experimento que consiste en lanzar un dado. ¿Está bien? Sigo hablando del dado porque es un tema, es más práctico este ejemplo. Que he tomado yo, de donde digo, ¿no? Por ejemplo, que mi suceso sea obtener un número par. Ojo, ya estoy dando una condición. A esto le llamo el conjunto A. O otro suceso lo que puede llamar B. Yo quiero obtener un número primo. O un suceso C, que la cual se lo estoy llamando con ese nombre, obtener un número mayor que 3. Ojo, tus posibles resultados, para que me entiendas, vendría a ser tu conjunto universal. Ahí está hablando del conjunto universal. Tengo todos mis elementos. Mientras que un subconjunto, vendría a ser estos sucesos. ¿Está bien? Sucesos o eventos. ¿Me dejo entender? Por eso que estos valores son subconjuntos de este total. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en probabilidades, marca siempre el total de posibilidades y lo que son tus casos favorables, lo que tú esperas obtener. Yo quiero obtener un número aparte. Al lanzar un dado, vale decir, me sale 2, me da a mi favor, me sale 4, me sale 6. Estaría cumpliendo con este criterio. Serían mis resultados favorables. ¿De acuerdo? A esta condición. Si yo agarraba el suceso B, que es obtener un número primo, quiere decir que si obtengo 2, tengo 3, obtengo 5, serían mis casos favorables. Porque son números primos. Si el dado me sale 6, ya no sería cumpliendo con este criterio que yo estoy estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo diré casos favorables o resultados favorables, o la cantidad de valores favorables a los que cumple la condición dada. Acá tengo 3 elementos. Tengo 3 elementos a favor para el suceso B. Acá también tengo 3 elementos a favor para el suceso A. ¿Ves? Así de sencillo. Acá, obtener un número mayor que 3. En mi dado, pues yo tiro. Si obtengo 4, obtengo 5, obtengo 6, cumple con este criterio. Entonces, serían mis resultados favorables que me cumplen la condición puesta. O sea, lo llaman suceso. Bien. En general, para hallar la probabilidad de un suceso cualquiera, en este caso le llamo A, un suceso genérico. Usaremos el símbolo P de probabilidad de A. O sea, es un símbolo. Es la probabilidad del suceso A. No es que P esté multiplicando A. Esto es un símbolo, por favor. Y vamos a emplear la regla de la plaza que me dice, ¿no? Si yo quiero hallar la probabilidad de un suceso A, primero tengo que conocer cuáles son los casos favorables para A y cuáles serían los casos posibles en general de mi espacio muestral, ¿no? Los casos que yo tengo con A con respecto al total de casos posibles. Así de fácil. Por ejemplo, al hacer un dado, mis sucesos en este caso son A y B. Obtener un número par, estos son mis resultados favorables. Entonces, yo tengo acá tres. Cuando yo digo la probabilidad de este suceso, ¿cuántos valores a favor tengo? Tengo tres. Cantidad. Eso me llaman cardinal en matemáticas. Tengo tres. Ahí están mis casos favorables. Y casos posibles, ¿por qué seis? Porque si yo quito esto, ¿qué estoy hablando? El lanzamiento de un dado. De un dado lanzado sobre la mesa, yo puedo obtener seis resultados posibles, ¿sí o no? Ese total de resultados posibles, de todos los resultados posibles que puedo obtener al hacer un dado, esos son los números de casos posibles, el total seis. Y acá está. Tengo tres a favor de un total de seis casos posibles. ¿De acuerdo? Bien. Siempre, como es una fracción, recuerda que una probabilidad lo puede representar como fracción, lo puede representar como decimal, lo puede representar como porcentaje, no hay ningún problema ahí. ¿De acuerdo? Solo ten presente que la probabilidad siempre varía entre cero a uno. Puede ser cero, puede ser uno, y todos los valores comprendidos entre cero y uno. No olvidarte. Si alguien te dice probabilidad de un suceso cualquiera, me sale a 8.5, no sería correcto. Hay un error ahí. Siempre está entre cero y uno. No olvidarte. Por ejemplo, cuando acá me dicen obtener un número mayor que cuatro, hablamos del dado, mis resultados favorables serían cinco y seis. O sea que tengo dos elementos. Mi número de casos favorables son dos. Acá está dos. ¿De cuánto posibles es de seis? Yo puedo sacar mitad y pediría un tercio. Eso diría simplificar simple fracción. Tomo cada tercio y me quedo un medio. Mejor tener toda fracción, si es que lo dejan así, tiene que ser simplificada su fracción irreductible. Bien, vamos con el ejemplo dos. Ves que no es difícil. Acá cambiamos la mecánica. Ahora tenemos una bolsa donde tenemos bolitas de colores. Tengo bolas rojas, bolas verdes, bolas azules. Tres son rojas, dos verdes y cuatro azules. En total, tres más dos, cinco y cuatro son nueve. Tengo nueve bolitas en esta bolsa. Cuando me dicen que se extrae una bola al azar, ¿mejor a entender? Si yo tengo nueve bolitas en la bolsa, al azar, si dice que no voy a ver, al azar yo tengo nueve posibilidades de extraer una bolita. ¿Mejor a entender? Y es por eso que, recuerda, el número de casos posibles es nueve. En todos los casos es nueve. El total de casos posibles porque tengo nueve bolitas. Ahora, hay, acá, me dan tres sucesos. Suceso R, suceso B, suceso A. Esto, no es que sea una ecuación, es una forma de, querer decir, de qué tratan los sucesos R, B y A. Algunos le ponen dos puntos también. El suceso R significa que quiero obtener bola roja. O sea, la bolita que voy a extraer, que sea roja. Muy bien. ¿Cuántos casos favorables tengo de que me sale bola roja? Tengo tres casos favorables. De esos tres, acá. Tres de nueve, ¿cuánto es esto? Simplicado un terzo. ¿Ves? Qué fácil. Si yo quiero obtener una bola verde, ¿cuántos casos favorables tengo? Tengo dos. ¿Dos de cuánto? De nueve. Esta sería la probabilidad de obtener una bola verde. Si yo quiero la probabilidad de obtener una bola azul, ¿cuántos tengo a favor de azules? Cuatro. De un total de nueve. Ya tenía determinadas las probabilidades de cada color. Fíjate que es bien facilito, no es nada complicado. Así que, por lo tanto, es bien sencillo. Solo tienes que leer bien el problema, interpretarlo correctamente y sobre todo, no confundirte con esto, ¿no? Número de casos posibles y el número de casos favorables. Pero para eso, tú tienes que entender el problema, como el caso de acá, ¿no? En el anterior fue el dado. En este caso, es una bolsa de bolitas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver una situación resuelta, algunas situaciones resueltas. En este problema, está en su libro de trabajo, por si acaso, me dicen, ¿no? Me dan esta gráfica, acá hay un gráfico en circular, en porcentajes, y todo esto se refiere a las personas que visitan el Museo de la Nación de Lima, la que se encuentra acá en la Avenida Aviación, quien no ha ido. Entre Canadá y Aviación está este museo, es muy bonito, es muy grande, tuve la oportunidad de ir en, si no me equivoco, en dos o tres oportunidades. Bien. Esto le he agregado, a ver, ¿por qué le he agregado? ¿De acuerdo? Si en estas fechas es toda esta información, vamos a ver la primera pregunta que me dicen. ¿Cuál es la probabilidad que tiene un agente de seguridad dentro del Museo de la Nación para encontrar a una persona mayor de 35 años? Según esta información, porque acá me da la información, es que hay un total de 261 personas que han visitado en un domingo en particular este museo. ¿De acuerdo? Y tengo la clasificación, o sea, la cantidad de personas por rango de edades. Como acá me dicen, una persona mayor de 35, fíjate que le estoy pidiendo con rojito, ¿Dónde están mis datos con rojo? Están acá. ¿Ves? Acá de 35 a 54, muy bien, y de 55 hacia adelante, porque dice mayor de 35, o sea, de acá o hacia aquí. Es por eso que marco con rojito. ¿De acuerdo? Esta pregunta. Y la otra pregunta, dentro del Museo de la Nación, ¿qué es lo más probable? A llegar a una persona de 25 a 54 años, ojito, de 25 a 54 años, por suerte pidió con amarillo que contestó esta pregunta, o a llegar a una persona que sea menor de edad. Una persona menor de edad son aquellos que son menores de 11 años. Acá está. ¿Ves? Por eso con amarillito. Por eso lo que está con amarillito corresponde a la segunda pregunta, y lo que está con rojo responde a la primera pregunta. Muy bien. Fíjense cómo manejamos la información para poder comprender. ¿No? Eso es lo bonito de la estadística. Nos permite agrupar, nos permite comprender, y también crucemos nuestra imaginación para poder eh, traer cierta información que nos permita responder las preguntas. A ver. Primero, me fijo en el total. El número de personas que hicieron en la nación, 261. Y no lo estoy inventando yo, es dato del problema, dato del problema, porque acá está, 260.000 personas. Muy bien. Eh, en esta pregunta estoy, voy a llamarle a a mi suceso. Por eso llamo a suceso A. Ustedes tienen que identificar sus sucesos. Mi suceso A tiene que ver con la pregunta, lógicamente, me habla de una persona mayor de 35. Yo voy a hablar de las personas que asistieron al Museo de la Nación mayores de 35 años. ¿Me dejo entender? Para eso, ya estoy poniendo acá mi condición. ¿Cuántos elementos favorables tengo acá? ¿No? N de A, este es un símbolo matemático, cuando yo quiero hablar de cardinal, bueno, cardinal significaría en matemáticas qué cantidad de personas tengo mayor de 35 años. ¿No? o cantidad de algo que simboliza como N de A. O sea, N es el número de elementos de quién? Del suceso A. Todo esto es un simbolismo, por favor, no es que N esté multiplicando A, todo esto es un simbolismo. El número de datos, el número de datos favorables del suceso A. En este caso, como la pregunta es en rojo, tengo 45 más 40. O sea, estamos hablando de 85 resultados favorables para el suceso A. Aplicando probabilidades que me dice el número de casos favorables, en este caso, N de suceso A, cardinal de A, o la cantidad de elementos que corresponden al suceso A, este es el número de casos posibles. El número de casos posibles vendría a ser la cantidad total de visitantes que van al Museo de la Nación. Ya sabemos que son 261. Cuando tengo 85, esta sería mi probabilidad. Entonces, la probabilidad de encontrar a una persona mayor de 35 años es 85 sobre 260. Así que lo divides y no lo dejas ahí. No hay ningún problema. Lo importante es que ya resolviste tu problemita. Fíjate, está bastante sencillo, bastante elemental como para poder salir bien, ¿no? Bien. En el suceso B, porque voy a la pregunta 2. Hablo de suceso B, suceso C. No le pongo A porque ya lo tomé en este problema. Así que voy a llamar el suceso B, suceso C. En el B, son las personas que asistieron al Museo de la Nación que tienen de 25 a 54 años de edad. De 25 a 54, hasta acá, fíjense, nuestros dos amarillitos, 87 más 45. Entonces, mi cantidad de datos favorables con esta condición sería 132. ¿Te va a entender? Mientras para las personas que asistieron a la investigación y que son menores de edad, estarían acá. Están 13 personas. Entonces, en mi caso favorables sería 13. Como ves, pues se lo he puesto en rojito y en rojito para diferenciarlos. Ya tengo mi cantidad de resultados favorables tanto para el suceso B como para el suceso C. Recuerda que esta es una nomenclatura matemática y matemáticas, así hablando estrictamente, se dice el cardinal del suceso C. En el lenguaje cotidiano que podríamos hablar, es como decir cuántos elementos o cuántos valores yo tengo a favor del suceso C. Estás 13. ¿Está bien? En este caso, 132. La probabilidad del suceso B, 132 sobre el total que ya hemos dicho que es 231 y acá sería 13 sobre 261. Estos serían mis resultados, pero la pregunta se inocaba porque me hice bien claro, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Hallar una persona de 25 a 54 años o hallar una persona que sea menor de la C. Me hacen esa pregunta. ¿Cuál sería más factible? ¿Cuál es más probable? ¿Encontrar a estas personas en este rango de edad o encontrar a una menor edad? Según esto, pongo mis resultados. La probabilidad del suceso B es 132 sobre 161 y la probabilidad del suceso C, 13 sobre 161. Date cuenta que este resultado es mayor que este resultado. Por lo tanto, la probabilidad del suceso B es mayor que la probabilidad del suceso C. por lo tanto, concluyo que lo más probable es hallar una persona de 25 a 54 años dentro del Museo de la Nación. ¿Ves? Nada difícil. A ver, a ver, te invito a otra situación problemática. En este caso, contra la violencia contra la mujer. A ver, el problema dice así. Un investigador realiza un estudio sobre la violencia contra la mujer en una determinada zona del Perú. Encontrando la siguiente información tal como se muestra en la imagen. De acuerdo a esta situación, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una mujer que presente violencia del tipo físico? Date cuenta que acá hay tres tipos de violencia contra la mujer. Psicológica, física, sexual. ¿Está bien? En este caso, me habla del tipo físico, se pongo la flechita, se está refiriendo aquí. ¿Me dejo entender? Bien. Si tú sumas 624 más 456 más 120, te da el total de víctimas por violencia, en este caso, el total de víctimas de mujeres que han sufrido cierto tipo de violencia. Y eso, esa víctima de maltrato es de 1200. ¿Está bien? Listo. Como está bien clarita la pregunta física, entonces, mi suceso sería, ¿no? El número de mujeres víctimas de violencia de violencia de violencia física. Mi cantidad para este tipo de casos, según datos del problema es 456, ahí está, aplico la probabilidad, número de casos favorables, 456 sobre 1200. Al simplificar, yo obtengo 19 veces en el 50. Esa sería la probabilidad de mi suceso A, o la probabilidad de mujeres víctimas en sufrir una violencia física. ¿De acuerdo? O de la probabilidad de encontrar una mujer víctima por violencia física es de 19 sobre 50, o sea, o en decimales si gustan 0,38, o si gustas eso me representa el 38% aproximadamente. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas tres respuestas serían válidas. Por lo general, se acostumbra a las infracciones para que no te complique la vida, ya de repente en problemas mucho más afinados, de repente se requiere usar los decimales o los porcentajes. Bien. Hasta acá, como te das cuenta, está bien fácil, es cuestión de que practiques. Yo te invito a que estos mismos problemas que yo les resuelto trates de resolverlo sin mirar para que pueda ver, digamos, cuáles son tus dificultades y al observar lo que yo he hecho, mirar en qué estás hallando para poder reforzarlos. ¿De acuerdo? Bien. Acá te propongo unos retos para que me respondas a través del C-Web o de WhatsApp. a través de comentarios los resultados de estas preguntas. La situación es la siguiente. Se tiene un dado que se lanza sobre una mesa de juego. De acuerdo a esta situación, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un número igual a 5? ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las preguntitas. Ya tienes cómo hacerlo. Es muy fácil trabajar con dados. simplemente responder estas preguntitas a través del chat o de comentarios del C-Web y WhatsApp. Bien, estimados estudiantes, de verdad, esto es todo por hoy. Muy grato de poderles orientar y darles estos aprendizajes matemáticos para ustedes y poderles ayudar a comprender y encaminarles en este bonito estudio abstracto. Bien, sin más que decir, me despido de todos ustedes hasta la próxima semana en la cual continuaremos con nuestra sesión de clases. Muchas gracias y nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana.